El Garmin está bastante acabado, este es un Garmin 500, lo tengo hace como dos años o año y medio más o menos Nada, los botones todos hundidos, esta tapita se cayó Entonces nada, lo que hice fue, la parte de adelante pues está dañada pero no importa, por ahí no entraba algo antes, no le digo Nada, compré esta tapita de reemplazo porque el Garmin no la da de reemplazo Nada, pues los botones están nuevos Nada, voy a reemplazarla, no sé, Garmin no sé que tan buena calidad sea Esto costó como 600 mil pesos y después de dos años está así, no sé, es un producto que yo esperaba que durara, no sé, 5 años sin ningún tipo de problema Por 600 mil pesos que para mí es harta plata, pero bueno, entonces nada, voy a reemplazarlo Y nada, como no habría que dar